Para México, para lo de México, vamos a ver cómo está viviendo allí un gran actor, un galán actor, triunfador en México, el verdadero triunfador, ahí sí podemos decir que Diego Oliveira está allí en México. Diego, ¿cómo andás? Hola Jorge, tanto tiempo, ¿cómo estás? Bien, tanto tiempo, ¿verdad? ¿Cómo? Vos bárbaro por lo que sé. Mirá, bien, se va rompiendo el hechizo de a poco igual, pero bien, la verdad que muy agradecido con México, pero también muy agradecido con la carrera en general, la verdad, porque fue exponencial lo que me sucedió acá y no sucedió a nivel familiar, así que no puedo estar más que agradecido y muy consciente y siempre con los pies sobre la tierra. Pero bueno, vos nos conocés mucho desde hace muchos años, sobre todo a Mónica, la conocés un montón, con lo cual estamos siempre con el norte bien puesto. Ahora vamos a hablar un poco de esto, porque dijiste un par de cosas interesantes y te voy a enganchar con algo que dijo Mónica el otro día, que como que ahora es la hora de apoyarla a ella. Pero antes de ir ahí, quiero saber cómo están pasando la cuarentena, hablamos con Mónica un par de veces, por ahí muchos creen qué suerte tiene Diego, está en cuarentena con Mónica, ¿cómo se está llevando eso? Bueno, la última parte de la pregunta es así, qué suerte que hay una parte de Mónica que es muy linda pasar en cuarentena con ella. Pero bueno, hablando como en serio, la verdad es que fuimos bastante pioneros en establecer la cuarentena acá en México. No me quiero poner demasiado formal, pero nosotros arrancamos con una conciencia que nuestro entorno todavía no tenía, estoy hablando de hace ya 20, 25 días. Hoy ya se saben cifras mucho más fuertes en México, cosa que no se sabía hace una semana atrás siquiera, o hace tres días atrás. Hay 26.500 contagios probables aquí en México, con lo cual eso por lo menos ya empezamos a tener una información un poco más fidedigna. Entonces la cuarentena hace como que tenga sentido, porque con 127 millones de habitantes, una cuarentena con solo 3.000 infectados, era como ridícula, se veía como muy fuerte. Y vos sabés que como todo en la vida pasa también en Argentina, la confianza tarda mucho en hacerse y en un segundo se destruye. Si vos no podés hablar desde la verdad y no sos confiable y das cualquier dato, no crees en ningún gobierno, no crees en nadie. Entonces la cuarentena no era tomada en serio. Ahora sí, por suerte, hay como una conciencia con todo lo que eso conlleva. Lo difícil que es abordar una cuarentena, sobre todo en un país como México, que básicamente, primero que tiene una gran cantidad de pobres, pero además está basado su sistema en un sistema con un estado muy débil, mucho más débil de lo que se cree y se piensa. Ah, mirá, interesante esa mirada, porque es cierto que llamó la atención al principio la posición de López Obrador, ¿no? Esa cosa hasta casi demagógica, vamos a seguir saludándonos, abrazándonos, besos y todo eso, la Virgen y todo. Llamó la atención, vos decís que ya cambió eso. Digo, yo no soy un político, soy un actor, pero que trato de pensar un poco como por edad nomás, y la realidad es que lo que acá sucedía era una... Estaba lo que estaba haciendo López Obrador con... Yo le doy un poco de confianza a López Obrador. El tema que era ridículo, lo que él estaba planteando, pero él lo estaba haciendo en sintonía, estoy casi seguro, con... Vos hiciste una pregunta, porque vi toda la nota, Axel, sobre cuál era la posición de los empresarios frente a esta situación. Y los empresarios frente a esta situación están muy mezquinos, muchísimos, no te digo todo, sería injusto generalizar, pero sí están muy mezquinos, porque te hacen socio en la mala, pero no te hacen socio en la buena. Es decir, la realidad es que es un momento muy difícil para todos, y hoy recortar sueldos o no pagarlos y demás, porque no tenés espalda. Bueno, anda a pedirle al Estado, perfecto, pero si vos le estás debiendo al Estado una cantidad de impuestos, pero sobre todo, pero además tenés una empresa sobredimensionada, la realidad es que entonces te pago, yo desde el Estado te pago los sueldos, ok, pero dame un porcentaje de tu empresa entonces, ¿viste? O sea, entonces, ¿qué le pasó a López Obrador? López Obrador estaba en esa inclusividad, porque López Obrador en cuanto asumió, todos dijeron, uh, este país se va a ir al carajo, qué sé yo. Lo primero que hizo fue negociar con Trump, o sea, y está perfecto, porque son vecinos, porque lo tiene que hacer. No, no, no es un suicida el tipo. Ahora, va dando una información errónea, porque era la que querían escuchar los poderosos, ahora, en este momento, estaba perdiendo credibilidad, popularidad y demás, dijo, bueno, hasta acá llegué. Esta es mi interpretación. Políticamente dijo, hasta acá llegué, ahora hay que empezar a decir las cosas como son, este, porque, pero no porque no fueran, o sea, no porque estuvieran mintiendo, sino que estaba omitiendo. ¿Me explico? Claro. Sí, perfecto, perfecto. Pero ahora era el cuco y terminó arreglando, eso es cierto. Ahí lo veo a los chicos, mis compañeros deben tener ganas de preguntar. Yo después me quiero meter, o se van a meter ellos con lo que dijiste, hay un par de cosas interesantes. Se rompió el hechizo y después, ¿qué vas a hacer, no? Si vas a venir o no con Mónica, como ella tiene ganas de volver. Pero, chicos, ahí lo tienen a Diego. Diego, ¿cómo? O sea, me tirás ahí al circo. Sí, a la fiera. Somos buenos, Diego. ¿Cómo te conozco, Jorge? De chiquito te conozco. Diego, buenas tardes, ¿cómo va? Quería consultarte cómo está la gente de tus compañeros, tus colegas actores, la gente con la que vos trabajás. Sabemos que hubo actores en algunos foros que estaban contagiados, muchos no se supo. Pero, bueno, ¿cómo está la colonia artística, digamos, mexicana? Sí, Adrián. Qué, querido. Hace mucho tiempo que no nos hablamos. Sí, ¿qué hace, Diego? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo va? Bueno, es que tenemos mucho para contar. Nuestro camino recorrido. Nuestro camino recorrido. No, mira, básicamente lo que está sucediendo es muy complicado porque había, en este momento se está tomando las medidas que se tienen que tomar. Ahora hablo de Televisa concretamente, yo ya no tengo contrato con Televisa de exclusividad. Un poco lo ligo con lo que decía Jorge, es momento de acompañar mucho más el proceso de Mónica y no estar atado a un contrato porque, bueno, esto se ha globalizado tanto que a lo mejor, bueno, sucede que a Mónica la llaman para hacer cosas o en Argentina o incluso le salió un proyecto que, bueno, con todo esto está como stand-by para hacer fuera de México y no en Argentina tampoco. Entonces, la realidad es que yo no puedo hablarte como si estuviera dentro de Televisa en este momento, pero sí, obviamente, tengo cantidad de compañeros, tengo a mi hijo dentro de Televisa. Entonces, conozco perfectamente que hubo una resistencia de parte de la empresa y una lógica entendible preocupación de parte de los laburantes, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y qué hacemos? No quedamos sin nada. Pero, por otro lado, había una cantidad de contagios que se estaban dando dentro de la empresa que era imperioso e innecesario tomar medidas frente a esa situación. Entonces, hoy la realidad es que está todo parado, todo parado, como tiene que ser, con un poquito más de conciencia y con un México escuchando mucho más de lo que yo creía las decisiones oficiales, gubernamentales. Entonces, lo que sucedía era que, era lo que hablábamos con Jorge hace un rato, mientras López Obrador no dijera, loco, acá hay problemas, todo el mundo decía, bueno, si el presidente no dice que hay un problema, mientras tanto vos veías cifras calopantes, ¿no? En todos lados. A ver, vos decís que la gente acata lo que, o por lo menos que está pendiente a los consejos del gobierno, pero las calles de México, por lo que he visto, ayer justamente vi un programa mexicano y estaban mostrando las calles, sobre todo la avenida Reforma y los puestos de trabajo, los puestos de comida y demás, como que la gente sigue transitando de una manera absolutamente normal, porque no es una cuarentena obligatoria, sino que es una cuarentena, cada uno, a ver, que decidida por cada uno. Optativa. Optativa. Por uno, sí. Sí. Bueno, ese es un tema muy importante y en el cual yo me alineo frente a la cuarentena obligada, pero, pero, en un país como México, como en Argentina, supongo que también, es muy difícil pedirle al que vende tacos en la calle que no venda más tacos. Sí. Este, realmente es muy difícil, como debe suceder en Argentina también. Por eso tienen 26.500 casos y ya no los podían tapar. ¿Me explico? O sea, la realidad es que es así, es así, inevitablemente. ¿Cómo vas a obligar, si vos desde el Estado no decís, no, mirá, te voy a poner estos 10.000 pesos, ponele que está haciendo el, acá no, acá no, acá están dando ayudas muy chiquitas y tampoco son, o sea, quiero decir, no están muy bien informados con respecto a ese tipo de ayudas. Para que te des una idea, acá, en cada supermercado, al final, cuando vos estás comprando, hay dos personas que te ponen todo en bolsitas o en las bolsas ahora reciclables. Esas dos personas es gente que vive de esa propina. Al supermercado no les pasa un peso. Y esa propina, esa gente, está totalmente protegida. O sea, es en todos los supermercados de México. Entonces, la realidad es que por eso les decía, tienen una gran pobreza México y tienen un Estado muy flaco cuando tienen empresarios muy fuertes, con lo cual es muy difícil. Hoy el mismo López Obrador decía, contesta un poco la pregunta de por qué está la gente en la calle. No es que qué indisciplinados, qué malos que son, qué falta de solidaridad. No, hoy decía, hay 50.000 millones de pesos que son como 20 millones de dólares o no sé, la verdad que no quiero tirar cualquier cifra, pero hoy lo dijo el presidente, dijo una cifra específica de pesos mexicanos que le están debiendo al fisco las grandes empresas. Páguennos y nosotros a las pymes, a la gente en la calle y demás, entramos a subsidiarla. Lo dijo así de clarito, así de clarito. Entonces, hay mucha gente muy poderosa, pero que sin embargo, a la hora que tienen que ponerla para que el Estado más o menos pueda hacer frente, está ausente. Es lógica, es sentido común, nada más. Hoy me digo... Sí, Diego, cuando dijiste que se rompió el hechizo, ¿de qué hablás? Porque, bueno, se rompió una relación, algo con Televisa, ¿qué pasó ahí? Hablaste, no tenés exclusividad. No, 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 yo cuando digo se rompió el hechizo es una manera de decir nos vamos poniendo más viejos, qué sé yo, iba por ese lado. La realidad es que yo estoy a punto de terminar, bueno, estaba por arrancar una cosa para de estas on demand Netflix y sin embargo, bueno, está stand by y a mí me da alas. Lo que pasa es que, volviendo al tema, y sí me parece muy importante de Mónica, es que Mónica hizo un enorme, o sea que ustedes lo saben, un enorme sacrificio, por más que ella ha trabajado muy bien acá y tiene muy buena repercusión todo lo que ella hace acá. Todos, la familia no abandonó nunca, hace 15 años estamos acá, o por lo menos yo, y nunca perdí mi punto de referencia que es Argentina, obviamente vivo afuera, residimos afuera, somos residentes extranjeros, tributamos en el exterior, o sea, hacemos todo afuera de Argentina, pero sin embargo todos nuestros afectos, todo lo que tiene que ver con un montón de cosas que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, es Argentina. Y a nosotros aquí en México nos ligan todo el tiempo con Argentina, no es que dicen, ah bueno, los mexicanos o los argentinos que ahora son mexicanos, no. Entonces, bueno, pero llega un momento donde tira, entonces, si también es verdad que a Mónica le ofrecen un montón de cosas muy interesantes para hacer allá en Argentina, y ha dicho que no, y ha dicho que no porque quiere que estemos todos y la familia y demás, pero también postergás algunas cosas, ella tiene un nombre muy fuerte en Argentina. Yo te diría que vos en la calle, acá en México, decís, Diego Oliveira, y algunos te miran como diciendo, ¿quién es? Y el que hizo Montecristo, este, el otro, y empezás a nombrar novelas, ah, sí, sí. A vos vas por la calle en Argentina, decís Mónica Gallo, y sabés quién es Mónica Gallo. Quiero decir, a lo que me refiero, tengo que ser honesto en ese sentido, o sea, a mí nos fue como familia muy bien, y además tiene que ver con que yo siempre fui muy duro en ese sentido a la hora de negociar mis contratos y mi fuerza laboral, pero también tengo que reconocer que yo no trabajo, no tengo un perfil muy alto, yo no trabajo porque todo el mundo en la calle me reconozca y diga, ay, mirá, Diego Oliveira, y no puedo caminar por la calle. Es según, ¿no? Si estás al aire a lo mejor se complica un poco más, pero no es algo que a mí me quite el sueño, eso no, no estoy focalizado en eso, estoy focalizado en mi trabajo, sigo creciendo, en que a mis hijos les vaya bien, Federico sigue, está haciendo, está haciendo tragos acá en México, está creciendo un montón, en este momento de cuarentena, nosotros, sabés qué nos asusta con Mónica, que lo siguen llamando y tiene que hacer, este, casting, self-tape, este, y tenemos, hablando mal y pronto acá los tenemos, porque en cualquier momento le dicen, bueno, mirá, ahí te iré a laburar. No, Diego, lo, decías eso, que siguen siendo argentinos, dos cosas quiero decir, con esto te voy dejando tranquilo, una, viste que cualquier argentino se va tres días a Cancún, vuelve y habla como el chavo, vos hace 15 años que estás ahí, tenés el acento argentino, y seguís con el mate en la mano, eso habla bien de vos. No sé, ojalá, qué sé yo, pero igual, tengo que decirte algo, yo cuando tengo que dar una entrevista en México, ni loco te hablo en argentino, güey, o sea, la neta, o sea, yo soy muy, en eso soy, llevo la mano, o sea, no le muerdo la mano al que me va a comer, o sea, no me vas a escuchar. No, está bien. Digo, pues lo tengo que hacer, cabrón, y hay muchos más que se enojan. Despedite como si estuviéramos entonces para un programa de Televisa, despedite a un hombre mexicano que me gusta. Oye, Jorge, te agradezco muchísimo este llamado, por supuesto vamos a estar al pendiente de todo lo que me dices, y pues aquí, aquí estamos echándole ganas, y sobre todo pensando en que tenemos que tener esperanza, hay que salir adelante, güey. Muy bueno. ¡Bravo, Iñito! Nos vemos en la próxima barbacoa al lado de la alberca. Gracias, saludos a la familia, Diego. Gracias. Beso. Beso grande. Chao, ahí está. Bueno, me encantó, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una cosa, después hablamos un poco de todo, sacando un poco de conclusión, me encantó verlo ahí desde México. Nos vamos rápido al corte, ¿les parece? Y enseguida volvemos. ¡Dale!